Bienvenido Scorpio a tu lectura extendida aclarando el 6 de copas, esta oferta de trabajo que te van a hacer, esta nueva oportunidad que te va a llegar, tenemos el caballero de pentáculos. Y esta carta nos dice de que este acercamiento que vas a estar teniendo, esta nueva propuesta, esta oferta de trabajo, este nuevo inicio en tu área laboral, que también va de la mano con un nuevo inicio con respecto al dinero, va a suceder de una manera pausada y calmada, que no te desesperes, que van a pasar por un proceso de evaluación, puede que incluso tengas que pasar por diferentes pruebas que te va a realizar la empresa si es la primera vez que estás aplicando esta compañía o incluso si es para un ascenso dentro de tu propio departamento o hacia otras divisiones de la empresa. Este va a ser un proceso lento, que no va a ser tan fácil pasarlo, que lo vas a hacer porque te vemos exitosos en esta lectura, que vas a poder llegar a ese momento, a esa situación de tranquilidad, de felicidad y alegría que tanto has estado esperando, pero que no pierdas la paciencia, que no te desesperes y que tampoco rechaces esa oportunidad por decir o pensar de que es un área en la cual tú no estás calificado o no tienes la experiencia suficiente. Recuerda, la carta principal del mes es experimentar. Así es que necesitas tener esa energía y eso en mente, tratar cosas nuevas. Porque de esa empresa, obviamente, si te cambian para una posición antes de que eso suceda oficialmente, te va a dar un tiempo de gracia, donde tú puedes hacer como una práctica. Todo esto lo veo que viene para ti con este nuevo trabajo. Igualmente, si estás por primera vez tomando esta línea de trabajo, ellos te van a dar un periodo de entrenamiento. Y una vez que ese entrenamiento termine, entonces allí podrán tomar la decisión oficial de si formas parte o no formas parte de la empresa. Mira que con esta carta del mundo, en la situación del dinero, también veo muchas personas que pueden estar interesados o tomando algún tipo de trabajo que tenga que ver como tripulantes de cabina, pilotos, capitanes, cruceros. Todo esto te lo había mencionado, incluso mencionado también de que el dinero te va a entrar por otras áreas. Si siempre has tenido este interés de incluso empezar estudios que tengan que ver con pilotaje de avión, capitán de barcos y con todas estas energías, están a tu favor, lo vas a poder lograr. Si has estado esperando un dinero para poder hacer estos estudios, ya sea un préstamo bancario o algo que viene de afuera, lo vas a poder recibir. Incluso para algunos de ustedes, esto puede ser una beca que estás recibiendo para que culmines o empieces estudios en otro país. El aspecto del dinero está muy bien visto para ti durante este mes. Mira, la carta que nos aclara el loco, que el loco te habla de viajes, nuevos inicios, pero obviamente como lo estamos aplicando hacia el dinero, te habla de nuevas entradas de dinero, nuevas oportunidades para generar dinero, incluso que tengan que ver con viajes. Y la carta del mundo te confirma esta situación. Puede que también estés iniciando un trabajo independiente en el cual tengas que viajar para poder generar dinero. Puede que tengas tu propio canal en YouTube o tengas algún tipo de proyecto en el cual tú viajes y des consejos a las personas de cómo viajar de una manera lujosa o cómo viajar de una manera económica. Pero todos estos aires están en ti. Igualmente la carta del mundo nos confirma las entradas de dinero que generas a través de empresas o negocios en el extranjero que estén fuera de donde tú te encuentras. Y puede ser una relación que tenga que ver con servicios o trabajos en línea. Igualmente tú puedes estar trabajando como freelance desde tu país para varias empresas alrededor del mundo. Aclarando la situación de la pareja donde tenemos la fuerza. Recuerda, alguien está obligando a la otra persona a hacer una decisión que no quiere tomar. A hacer algún cambio en su vida. A alejar a alguna persona que no lo quiere hacer. Recuerda que tienes que hacer esto expresando tu amor. Y la carta que lo aclara es el 4 de espadas. Esta carta no es nada positiva. Esto nos habla de que la persona con la que tú estás trabajando o estás tratando de llegar a un acuerdo es una persona bastante testaruda. Y va a costarles muchísimo el poder tener entendimiento. Lo único que va a lograr que ustedes pensan esta dificultad por lo que están pasando en estos momentos es el verdadero amor. Y para esto tienes que expresarlo. Tienes que demostrarle tu amor a la pareja. Porque no se ve un resultado positivo en cuanto a esto. Se ve una persona que queda abandonada. Por discusiones. Por diferencias de actitud. Diferencias de creencias. Por decisiones que no quieran tomar y que han sido obligados a tomarlas. Entonces, si no quieres pasar por nada de esto. Lo que te recomiendan mis guías en esta situación es que pongas el freno a la situación. Tomes un tiempo de descanso. Se alejen por un periodo de tiempo si es posible. Si tienen que hacer un viaje o algo, háganlo separado. Tómense un tiempo a distancia para que puedan calmar los humores. Puedan calmar su estado mental y emocional. Para que puedan tener esta conversación. Aclarar las ideas. Y continuar manejándose en cambio a un futuro más positivo. Que el que tienen en estos momentos aspectado. Aclarando la situación para los solteros. Mira, tienes esta carta de aquí. Que esta carta nos habla acerca de una persona que tiene sentimientos ocultos. Emociones que no está expresando. Que se encuentra a la distancia viendo cuál es el momento indicado para atacar. Así es que tienes que prestarle atención a esta persona. Que lo vemos más que todo representado por un ex. Que puede estar regresando a tu vida para interrumpir esa soltería. Si has estado conociéndote con una persona. Tu ex se ha dado cuenta de esto. Y quieres regresar para bloquearte esa felicidad. Porque dice que si él no es feliz. Tú tampoco lo vas a poder hacer entonces. Esa reconciliación que te está ofreciendo tu ex. Es completamente falsa. No le hagas caso. Igual si quieres darle la oportunidad. Dásela. Pero siempre anuente. De que la situación puede cambiar para mal. Que sus intenciones no son positivas. Entonces siempre mantén esta actitud de alerta. Para que no seas sorprendido. Cuando la situación se torne hacia una manera completamente distinta y diferente. De la cual tú estabas creyendo o pensando. Gracias por estar conmigo en esta lectura extendida. Te decreto luz y progreso.